Oh Señor, si Tú me ayudo, creceré en todas mis luchas. Si Tú vas en mi camino, voy seguro en esta vida, porque ser de mi Señor, me dará la fortaleza, aunque pasen muchos años, aunque vengan siempre estables. Quiero ser de mi Señor, Jesucristo bendito, no me dejes de tu malo, quiero siempre ser tuyo, y a tu lado siempre ando. Porque ser de mi Señor, me darás una llanura, hoy recibe mi presente, oh Señor, mi canto escucha, mi bendito Salvador. Al momento de la vida, me parece concierto, no encuentro la salida, no hay ninguna solución, hoy no entonces una voz, que me dice, oh Dios Padre, no es la suerte, el camino, en la tierra soñar vivo, y ahora hay un favor de ti. Jesús Cristo bendito, no me dejes de tu malo, porque ser de mi Señor, mi Señor, me darás una llanura, porque ser de mi Señor, mi Señor, me darás una llanura, mi Señor, mi canto escucha, mi bendito Salvador. Muchas veces no cumplimos, porque estoy en esta iglesia, mi Señor, mi Señor, me darás una llanura, mi Señor, mi Señor, me darás una llanura, si hay más sabios poderosos, Solo existe una razón, fue tu gran misericordia. Ya me abriste, bendito, me miraste, bendito, y me diste salvación. Jesucristo bendito, no me dejes recumbar, no, quiero siempre ser tuyo, y a tu lado siempre andar. Porque sé que mi Señor, mi Señor, me dará su gran ayuda. Hoy recibe mi presente, oh Señor, mi canto escucha, mi bendito salvador. Oh Señor, mi canto escucha, mi bendito salvador. Oh Señor, mi bendito salvador.